y bueno la cómoda estado mi gente de youtube espero que estén demasiado bien hoy yo les vengo trayendo como hacer estas banderas totalmente si yo mexico les estoy hablando lo primero que tienen que hacer es meterse a la play store y buscar rápidamente esto cuando lo busquen van a darle en la única aplicación con la de la instala y le van a dar en abrir cuando estén aquí van a elegir su país favorito yo así elegí uno al azar para cambiar los ojos le das en los ojitos y aquí se dan los ojos que quieras y de una vez pues le puedes poner un fondo de esta cosa y le pones los accesorios que tú quieras y para guardar le vas a dar acá y le das en el instalar pero yo ya no quiero otro así que adiós